Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión exploraremos intrigante misterio de la criatura de Labland, una enigmática leyenda que ha mantenido a los habitantes de Labland, Ohio, perplejos desde 1972. En este episodio, profundizaremos en los avistamientos reportados por dos valientes oficiales de policía y las desconcertantes revelaciones que surgieron a lo largo de los años. En ese inolvidable año de 1972, dos oficiales de policía en Labland, Ohio, vivieron experiencias que cambiarían sus vidas para siempre. El primero en reportar un avistamiento fue el oficial Ray Shockey. Mientras se dirigía a Labland en su vehículo, se encontró con lo que describió como una criatura de tres o cuatro pies de altura, con piel correosa y una inquietante semblanza con una rana o un lagarto. Este ser se encontraba a un lado de la carretera y, al acercarse a él, el oficial Shockey inicialmente pensó que era un perro. Sin embargo, cuando la criatura se puso de pie y lo miró con ojos que reflejaban los faros de su auto, supo que estaba presenciando algo fuera de lo común. La criatura se alejó rápidamente del sorprendido oficial y saltó sobre una barandilla, descendiendo por un terraplén hasta el río Little Miami. Esto marcó el inicio de una serie de eventos extraordinarios. Tras el avistamiento de Shockey, este se dirigió a la estación de policía y compartió su increíble historia con su compañero de policía, Mark Matthews. En una entrevista realizada en 2016 por WCPO en Cincinnati, Matthews recordó que, en ese momento, no estaba seguro de creer la historia de su colega. Sin embargo, pudo percibir en Shockey una actitud que indicaba que había sido testigo de algo realmente inusual. Matthews, decidido a investigar más a fondo, aceptó regresar al lugar del avistamiento con Shockey. Lo que descubrieron allí dejó perplejos a ambos hombres. Encontraron rasguños que descendían por una colina hacia el río, lo que parecía ser una evidencia tangible de la presencia de la criatura. Dos semanas después, el 17 de marzo, Matthews tuvo su propio encuentro con la enigmática entidad. Matthews, mientras conducía fuera de Labland, se encontró con lo que inicialmente parecía ser un animal en el camino. Detuvo su vehículo para inspeccionar lo que supuso que era el cadáver de un animal. Sin embargo, el ruido de su puerta abriéndose despertó a la criatura, que era similar a la que Shockey había descrito. Aunque en este encuentro, Matthews notó que la entidad estaba más erguida de lo que su compañero oficial había descrito previamente. La criatura, que recordaba a una rana gigante, observó con cautela a Matthews mientras se movía fuera de la carretera y comenzaba a trepar por la barandilla. La tensión creció cuando Matthews sacó su arma y disparó a la criatura. En una entrevista realizada años después, en 2016, Matthews admitió que, en ese momento, afirmó haber fallado el disparo. Sin embargo, en su relato más reciente, sostiene que en realidad logró impactar a la entidad. Matthews afirmó que colocó el cuerpo de la criatura en el maletero de su auto y se lo mostró a Shockey, quien confirmó que era la misma criatura que había avistado previamente. Sin embargo, lo que descubrieron los dejó desconcertados, era una iguana de tres a cuatro pies de longitud. La falta de cola de la iguana fue la razón por la que Matthews no la reconoció de inmediato. Matthews especuló que esta iguana, una criatura de sangre fría, podría haber sido la mascota de alguien que escapó y encontró refugio cerca de las tuberías que liberaban agua caliente de una fábrica cercana para mantenerse caliente. Aunque parecía que la criatura estaba gravemente herida cuando Matthews le disparó, la explicación lógica que ofreció no convenció a todos. Investigadores y entusiastas del misterio se preguntan por qué Matthews afirmó inicialmente haber visto una entidad inexplicable y, más aún, por qué solo mostró el cuerpo de la criatura a su colega Shockey. Esta historia ha generado interrogantes que persisten a lo largo de los años y ha llevado a especulaciones y debates. Algunos se preguntan si Matthews, después de décadas de mantener este relato, finalmente decidió desacreditarlo. ¿Cuál podría ser la razón detrás de este cambio en su testimonio? Esta historia continúa siendo un enigma sin resolver y, aunque Matthews argumenta que hay una explicación lógica para todo, las preguntas y las variaciones en la narrativa persisten hasta el día de hoy. ¿Estaba realmente Matthews cansado de escuchar la historia y todas sus variantes o hay algo más oculto detrás de estos enigmáticos avistamientos? Me encantaría saber tus teorías o pensamientos al respecto de este acontecimiento. ¿Crees que hay algo más en el trasfondo de esta historia o simplemente se trataba de una iguana sin cola? Si te ha gustado el vídeo, me gustaría que dieras un like y suscríbete para saber acerca de más hechos curiosos e inquietantes.